Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 25 de Agosto, Salmo 144. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor por ser su grandeza incalculable. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones. Difundirán la memoria de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre.